En el marco del decimotercer concurso estatal de Textil 2024, el cual reconoce e incentiva el trabajo de artífices laxtaltecas, este lunes un jurado calificó las prendas de las y los 55 participantes. La especialista en textiles, Cristian Janet Córdoba Vásquez, reconoció la participación activa de las mujeres, puesto que 39 de las prendas inscritas corresponden a artesanas. Me da gusto que también ellas se empiecen a animar, siempre han estado en los talleres, han estado a la par de sus hijos, de sus esposos, pero casi siempre el que es la cabeza de casa metía piezas a concurso. Ahora me da gusto que también las señoras y las niñas se empiecen a animar a meter a concursar. Y también pues esto habla de cómo ya se van transmitiendo las técnicas. También destacó la gran variedad de textiles que se producen en la entidad, lo que refleja la riqueza cultural y la diversidad de técnicas empleadas para los artesanos locales. Cada prenda cuenta una historia y representa la herencia de tradiciones que han sido transmitidas en generación en generación. Hay tejidos en telar de pedales con tintes naturales, hay también en lana natural, hay diferentes materiales, estamos viendo algodones, estamos viendo linos, hay diferentes técnicas de bordado, por ejemplo de San Pablo, de Istenco, algunas fajas tejidas en telar de cintura, también hay propuestas de tejido de Keshkemet con Isle, entonces hay diferentes técnicas, materiales y pues bueno, da gusto ver variedad. Los resultados se anuncian el 5 de noviembre a través de las redes sociales de Casa de las Artesanías de Tlaxcala. El galardón, una nueva historia, otorgará 20.500 pesos. El primer lugar recibirá 10.000 pesos, el segundo lugar 8.000 pesos y el tercer lugar 5.000 pesos. Posteriormente las piezas ganadoras serán exhibidas en la Casa de Artesanías, con el objetivo de que visitantes y turistas puedan apreciar el arte textil que caracteriza al Estado. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.